Hola, ¿cómo están? Somos Ana y Milo y este es un nuevo video. Amigos, este es un video que nos habían pedido por ahí en los comentarios. Llegó la FMS a Colombia y no hemos reaccionado a nada de esta competición aquí en Colombia. De hecho, ya nos están juzgando que si éramos colombianos, ¿por qué no apoyábamos la liga colombiana? Entonces, vamos con esa reacción. Así que hoy vamos a estar reaccionando a las mejores rimas de la primera jornada de la FMS en Colombia. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. Sigo tranquilo, ese estilo, pa' que vean, no suena perverso. Oye, este parcero que yo tengo al lado, tranqui, el cuello le tuerzo. Yo ya fui trovador y ahora estoy rapeando sin esfuerzo. Contrapunteo y hago piqueria, eso se llama los multiversos. Cuando yo puedo hacer lo que quiera, cuando hago doble tempo, estoy tranquilo. Hágale, papito, que si se trata de tirarla muy rápido, tampoco le espabilo. No se preocupe que yo sé de doble tempo. Eso es lo que a estos muchachos sorprendidos no los tiene contentos. Porque ellos pensaron que yo no podía hacerlo, compañeros. Creyeron que como trovador iba llegar con unas gotizas, un manchete y un sombrero. Ay, papito. Lo siento, pero voy a demostrarles que yo también rapeo ligero. Y que no hay que ser disajoso ni tener cadenas para ser un rapero. ¡Vamos! 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 Un rapero yo me siento y me paro. ¡Vamos! 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 Estoy volviendo mierda y estoy volviendo caca. Más de tiki-taca que rima saca como vaca. Miren como lo que destaca. Mucho gusto en vaca. Cuidado. Muy duro. Cuidado. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Cuidado. De perspectivas, dígame, ¿de qué color me vi usted? Cambio. Negro negativo, yo estoy blanco y positivo. Diferencia de colores, de flow y de contenido. Cuidado. Tú no eres el campeón. Mira que la pantera la manda a la cama. El león, ya lo saben. Cambio de colores cuando quiero. A veces soy Camilo, a veces Ballesteros. A veces estoy blanco y a veces soy negro. A veces hablo con el presidente, pero soy la voz del pueblo. ¿Qué? Cualquier estrato social, mido la presente y la anterior. Esto es real. No hay clase social, ni tampoco colores. Porque los de tu piel, de tu piel, son los mejores. Y yo no acepto. De allá viene el rap, de los negros, del Bronx, de los que lo hacen de verdad. Así que no crean que eres el negro, eso no es verdad. Ni el negro, ni el blanco. Es el king, ni es el yang. OK. Hey. Bien. ¿Vamos? ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ok! Entiende que ya no estás para cosas serias Otro viejo más, el que llegue en ciclopedia Y se va para la cascada Lo voy a lanzar en bajada Ya se queda mudo, no me dice nada Porque toda la vida, Viquina, fue bueno para las preparadas Siento que acá en Colombia hay mucho nivel O sea, como que no estamos mal Estamos muy bien, de hecho Y de aquí el representante que vaya a salir a la de FMS Internacional Siento que va a dar la batalla Me gusta mucho ver el progreso que ha tenido Loquillo Siento que cada video que vemos nos sorprende y nos sorprende más Y eso es chévere porque va por buen camino Aparte que las batallas de él se vuelven muy virales Yo debo aceptar que sí he visto las batallas de él en estas jornadas Pero que pasa es muy bueno ¿Por qué te equivocaste cinco veces en el kickback? ¿Por qué estoy batallando con este rapper de quinta? Y puedo darme el lujo de equivocarme Y eso es lo que pasa cuando eres un máster en el dominio del arte ¿O sea que quieres que el error también te lo puntúe? Claro hermano, porque así puede que interactúe Porque si me lo puntúan con un cuatro excelente Confirma la propiedad de que el de falla aprende ¿Estás desatestando que tú ganas por estafa? No hermano, ni que fueras tú filósofo gafas Que siempre me toquean constantemente Porque si no saben que fuera de aquí no son valientes Pero la batalla es con mí ¿Por qué hablas de los neros? Porque necesitas un pueblo entero Necesitas diez capitales y cuarenta marihuaneros Para medirse en la batalla rapero contra rapero Diez marihuaneros y también un lambón No, más bien en esta improvisación Ya te quedó claro como en cada ocasión Que el papá de esta mierda solo puedo pararlo yo Último Otra vez te equivocaste No hermano, equivocarse es un arte Lo que no he entendido este inecto Es que pa' que el arte sea arte No puede ser perfecto Tiempo 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 Ráp Me dejé en tres Dos Uno Llega Que tú se vacila como yo improviso Como acá roca al rival y lo dejo en el piso Trajeron y level y se me foxizo Porque lo único que hizo fue broma chorizo Hermano te tiro y de una me deslizo Las palabras que yo hago las protagonizas Le pidieron grito para este loco de acá Pero la gente de allá solamente gritó por compromiso Porque no tenía ganas de pana Yo rapio todas las semanas Porque a mí me da las ganas El rap me ama y yo lo amo y rapeo a mil gramos Por eso este hermano hoy en día me la mama Te vas a ir para afuera en tu propia casa Aunque no eres de aquí, eres de Bogotá ¿Qué te pasa? Yo rapeo muy rápido y domino las palabras No sé cómo lo hago, dejo que el cerebro se abra Y que todo fluye y se construya natural Porque soy un rapero, este soy profesional Que se te cae un ídolo porque perdí con Chaka Hermano déjalo de mencionar Él sabe que perdió, él sabe que esa vaina era mía Y no voy a excitar una hipocresía Lo que sé que todas esas rimas le dolían Y decidí no nombrarlo por muchísimos días Para que el paro lo superara más adelante Disculpa que rime de este modo catorrante Siempre que rapeo suena súper pedante Tú, para mí no eres contrincante Te falta bastante, yo quiero que aguante Y no me pongas esa carita de arrogante Porque yo brillo más duro que el propio diamante Tú pareces el vendedor ambulante Así de sencillo Te voy a matar sin usar estripillos Siempre que agarro que el ritmo te mato Novato y te saco el cuchillo Escucha como yo la pillo Por eso rapeo sencillo Vengo a ganarme los tres puntos Y como Jordana a llevármela Última Y yo que puedo hacer Tengo estilo para desenvolver Empezate a bailar Yo que sea joder Eso sucede cuando rapea a Manuel Todo el mundo lo hace así Siempre que yo agarro el beat Parto que te sí Que parece repulsar Porque solamente tiene el pelo largo Pero no trajo para la casa nivel Vengo a ganarme los tres puntos Quedé impresionada con él Siento que lo hizo muy bien Como que nunca se trabó Y hemos tenido la oportunidad en este canal De reaccionar solamente a un video de él Es verdad Y letras muy buenas Siento que fluye muy chévere Esas tienen flow chévere Sí Por favor no tienes el problema Y salte del medio Porque si no te vuelvo galleta en crema Por favor mi carnal Yo no soy el gasil Pero voy a acabar con Notre Dame Sabes que mi flow tiene peso Es la crema de la crema El estilo más espeso No me hables de políticos con poesía Con Uribe malparido Y con mierda la policía No me salgan Sabes que eso es lo normal Son pocos los que se atreven A criticar con su rap El sistema de mierda Que nos quiere cambiar Y nos dice que la hierba Es lo único Que es ilegal Que la pena Sabe vengo en la subasta Su culo es el aro Yo onil en la canasta Por favor y yo lo insisto Yo soy Eva Ranjilla Y el mejor Este es la tierra del frito Sabe a la improvisación Soy un átomo covalente Vivo en mi relación A mí no me hablen del clan Mi pana Que aquí no seas clan Voy a desmembrarte la campana Opa Para alguno que pueda Él tiene dos caras Porque es una doneda Cualquiera tendría insomnio Si supiera que al día siguiente Le toca contra un demonio Opa Se le sentía Ay Porque le llegó la punición Papi Muy sencillo Por huevón Estamos en Colombia Juega vivo No 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 Muy bien 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 Claro que se va a un lado Una mano arriba por el floretariado En las clases sociales me hice este tarado Pero ahora se cree de los más aginerados Ahora es así este men Que porque ganó ayer One year Antes se parchaba con Nieco y con Carpe Diell Y dime cuánto fue la última vez que marchaste en un andén ¡Ay! Entonces Hace ratos Porque la final Yo lo mato Hay clases sociales Claro que sí, puto pato Pero aquí todos firmamos el mismo contrato Último Y estamos por igual Ah, no, sí Yo les di otra clase social Sí, él les di otra clase social Pero tranquilo que los estirados a mí ya me dan igual Estos temas de las clases sociales siempre son muy controversiales Y hay de qué hablar siempre Ay, este le están tirando mucho respecto a eso últimamente Es por lo que pues igual ya como que se hizo conocido Pues mundialmente Ya tiene como más experiencia que otros Respecto a todo esto del freestyle Entonces como que le están tirando más como por ese lado Como que ya no es humilde, dicen ellos Pero decía que ayer estuve en el andén ¡Tengo un estilo sin igual como siempre ya se comenta Que yo estoy en el beat como siempre de una forma violenta Sé que todo, no sabe que doy clase, saquen la cuenta Si ya le gané en bumba y en doble tempo lo dejé sin herramientas Así que me vas a presumir, de flow del Caribe convive La verdad es que no vas a ganarle al Viquila en el Pablo ¡Oh! 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 ¡Último! ¡Ok! ¡Último! 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 Tengo que decir dos cosas acá. Primero, siento que Chang llegó más fuerte. La última vez que vimos a Chang y no sé si te acuerdas fue en la Internacional de 2019 que perdió contra Ballesté. Llevaba un kimono. Sí, que de hecho se me hizo muy simpático como él y es porque tiene descendencia allá. Y sí, siento que llegó más fuerte. Y me gusta también ver a Eleven. Siento que Eleven es chévere porque es Bogotá, son dos somos de Bogotá. Y siento que es muy bueno. Me gusta como se mueve con el cuerpo, como las expresiones que va haciendo mientras que va también haciendo freestyle. ¿Qué se siente ser el mejor de la costa? No, de la costa de Colombia, si a ti te asombra. Soy el mejor de la costa, también de mi región. Pero tengo que corregirte, soy dueño de esta nación. ¿Y qué se siente venir de escuelas tan buenas como el Puma? Bueno, porque eso sube como espuma. Es como la egrima que a los malos los arruma. Y a MC's como Ñeco en la batalla se los fuma. ¿Será que esta es la FMS más auténtica? Sí, y es la que tiene más flow, más pull-line, más métrica. Es la que tiene más letras, más rap y más estilo. Y es la única del mundo que cuenta con el filo. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Toda la banda! ¡Tres, dos, uno! Pero la Internacional también va a contar contigo. ¡Claro! Porque vamos a ir los dos, mi amigo. Que vaya Chuty, que vaya Gacir, que la peliza la sigo. Colombia medalla de oro y desde ahora se los digo. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa, duro! ¡Epa! ¡Epa, duro! ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos, vámonos! ¡Epa, duro! 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 ¡Uuuuuh! ¡Epa, duro! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! No hace nada que hacer, Balleste es un monstruo. O sea, es un monstruo, es demasiado duro. Hasta ahora ha sido mi momento favorito de esta jornada. Me pareció muy interesante un formato, como que le hacen preguntas y el otro responde, como que le además desarrolló la batalla. Siempre habla de Colombia, de Venezuela, de no me importa a dónde vengan, de que él es el más campeón, que a todos los hace mierda. Él dice de todo, pero de sexo no se mete en la contienda, porque es chino y encima es primo de la liendra. Tienes que nacer en los años 1570 para hablar de pene y pensar que tenerlo grande es una razón para sentir que tiene sus superpoderes. ¿Quién mierda te dijo que lo que importa batallando tiene pene? Marité es mejor que tú y eso que ni tiene. Marité es mejor que tú y eso que tú. ¡Muy duro! 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 Tengo frenos, ya lo he matado Todo el mundo se quita hacia los lados Voy manejando yo Así que tengan cuidado Muy bueno Muy bueno Increíble como cogió un tema y le dio la vuelta No se fue directamente hacia los medios de transporte Sino que jugó con las palabras como el colectivo El Transmilenio, el túnel de la línea O sea, hubo muchas referencias muy interesantes Para la gente que nos ve desde otros países Son muchas referencias colombianas Entonces de pronto sí no lo entienden Pero estuvo muy bueno Para la cámara, para los televidentes Que descienda y traigan a colos urgentes La risa es urgente cuando dice esas cosas Porque no argumenta nada con esas prosas Ey, niño, pareces una mariposa La pantera negra y la pantera rosa Opa ¿Qué es lo que sí? Ah, eso él me dice a mí ¿Sabe por qué soy una pantera sin problema? Porque el león ya no tiene melena El león no tiene melena Pero eso no importa cuando tiene una cola larga y buena ¿Qué me dice Nea? Por rap, traigan al coloso por lo menos si rapea Tengo una cola larga y buena Y si le preguntan no responde a lo mismo Lorena ¿Qué pasa mierda? Si tiene el pedal como el tamaño de la liendra Opa Se la devolvió muy bien Muy bien se la devolvió 3, 2, 1, no le pate ¡Oh! Está presumiendo lo que me como Yo también vacilo Y así te la desdono Más tú ¿Qué es esto que está perdiendo? Este es HolyFan Se las está exhibiendo Que lo que dice Yo le tiro con el sils Es lo que digo niño Cada que yo agarro el mic No hablaba de Dañi Duque Si digo aquí Cuando digo lo que me como Estaba hablando de ti ¡Opa! 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 ¡Díselo! ¡Opa! ¿Qué le pasa compañero? Es verdad a mí no me chieren aquí en este guero Porque soy una gonorrea, porque soy un grosero A lo aman los freestyle y a mí me avalan los rapidos ¡Último! ¿Y cómo fue? ¡Una vez más! Si te di la pela en la FMS Que le griten lo que se parecen Pero quiero que cuenten bien que ella se equivocó como 80 veces ¡Tiempo! Ok Me impresiona como la Aliendra se volvió ya como todo un tema, ¿no? Como que el video de la Aliendra y Dan Duque ya fue como pan para lanzarle Me sorprende mucho que no hayamos reaccionado antes a nada de filósofo Siento que es demasiado bueno y lo hace muy bien Hace otra vez la rima sobre los titos Porque yo quiero siempre hacer algo distinto Y no me importa si la repito Porque si antes me salió bien Después me sale más bonito ¡Ay! ¿No viste que la había dicho yo? Me importa, a veces no te escucho, bro ¿Y sabes por qué no te escucho? Porque es que como rapeas así, la verdad es que no te entiendo mucho El silencio es el lenguaje de los sabios Yo no sé, te leo los labios Yo vengo aquí a rapear tranquilo Pero hasta en los sabios también hay que mostrar el estilo ¡Ay! ¿Tú crees que tiene ese estilo muy bueno? Obvio sí, mira como lo hago de sereno No ves que por mí el recinto está pleno, lleno En cambio lo tuyo es relleno ¿Por qué rimaste con relleno? Porque me da la gana y porque así lo hago bueno A mí no me vengan con eso que estoy lleno ¿O es que está borracho papi lo pateó el sereno? Último ¿Usted acaso me ha tomado cerveza? Obvio Y cuando se me sube a la cabeza Loki de una a bailar un rap empieza Y soy tan puta que me paro sobre la mesa Demasiado, güey ¡No! ¡No! ¡No era eso! ¡Para! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Bájate loquillo! Mira, realmente no sé por qué te sientes el rey El rey soy yo, así que respeta Rango, ¿ok? Te falta demasiado para llegar hasta Roma Y no vas a llegar preguntándole a las personas Que caminando, eso no es broma Te sientes muy chistoso pues hoy en día te vas a comer mi paloma Soy el rey de este círculo y de este circuito Aunque te duela en tu país soy favorito No te caigo a cuentos, ya lo habías imaginado Lo sabías de hace tiempo, lo conocías del pasado La seguridad mía es algo demasiado elevado Algo que no tienes tú, pero que siempre has buscado Adiós, Eleven Estás perdido en esta fecha ¿Por qué te vi a los ojos? Eso la gente sospecha Porque me lo pediste, pero luego aflojaste Porque me puse el hardcore perrito y te cagaste Todo, cómete tu látano No estés de muérgano No seas tan zángano Tumbo tus tuétanos Y no soy enciclopedia Solo soy el en sí que vino a causarte una tragedia A moverte mierda A cambiarte la vida La vida no tiene precio y menos mi iniciativa Voy a compartir la gente con la mano arriba Y partiré a este rival que no tiene rima Buena rima Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo 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 Eso es a rapear Claro que con García Márquez él se suele comparar Él es García Márquez y yo soy Cortázar Te llevo por la escalera, pero tú no paras de sangrar Último Esto es el literatura Por eso es que improviso Es con conciencia pura ¿Ves? Yo lo hago en un preluyo los niños salen con los ojos abiertos Ese es el hijo del practically Banalea La todavía, la todavía no la ha было Tu no me ganas, tu no me ganas Te juro que, ay, tu no me ganas Con más que quieras, parate yo diría Yo veo tu cara y solo he mído Sí, sí, y ya yo sé que yo tengo años en el panorama, pero desde la doya veo ganas, sobre experiencias y faltan las ganas. ¡Oh! Sí, sí, y por eso tú no me ganas, tienes que buscar la forma de ver cómo retorna la llama. ¡Sí! ¡No lo hagas por mí, hazlo por lo que te aman, porque tienes un vene compartiendo tu culo aquí en la tierra colombiana! ¡Oh! ¡Oh! Y ya lo sabía, porque de paso me veía entrenando en la casa todos los días. ¡Oh! ¡Oh! ¡Escucha los gritos, no hay localía, porque Colombia en tu casa, pero recuerda viviste en la mía! ¡Oh! ¡Oh! Sí, viviste en la mía, y no te puedes quejar, porque te dio una buena estadía, y ya lo que sí, como Colombia lo hacía, y hoy nace el testigo de que comenzó la Gaviria vanía, ¡Última! ¡Última! ¡Dale! ¡Ve a lo que, ¿cómo que Última? ¡Si ya lo maté! ¡Sí! ¡Si soy tu amigo, y así te traté! ¡Quila! ¡Ponte la fila! ¡Porque la fila aún queda en 10! ¡Epa! ¡Lo terminó muy bien! Sí. Me gustó mucho este reaccionar a la FMS Colombia porque uno entiende más referencias. Sí, por fin como que hay cositas ahí que de pronto en otros países quedamos como perdidos acá no, acá las entendemos todas y está chévere. Aparte de eso, hay mucho talento colombiano, mucho talento colombiano y me gusta que esté combinado también con nuestros amigos venezolanos porque siento que me complementa mucho. Bueno y esto ha sido todo por las mejores rimas de la primera jornada de la FMS Colombia. Si les gustó no olviden dar like y suscribirse a este canal no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video y déjenos ahí abajo en los comentarios a qué más quieren que reaccionemos. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!